La verdad que hoy estamos muy contentos, estamos junto con el Secretario de Servicios Públicos en un día donde estamos poniendo a disposición de la Ciudad de Posadas dos camiones con cajas grandes, son camiones con sistema Roloff que permite cajas de gran porte y de gran capacidad básicamente para el trabajo del residuo voluminoso de nuestra ciudad. La Ciudad de Posadas tiene un sistema de recolección diaria que es un sistema que a través de los camiones compactadores recogemos aproximadamente 300 toneladas diarias pero también y todos sabemos y es un gran trabajo que venimos haciendo nosotros tenemos que de alguna manera resolver la dificultad que nos genera el residuo voluminoso el residuo voluminoso tiene que ver con los residuos que muchas veces encontramos en algunas avenidas, en algunos bulevares y en algunos espacios donde la gente tira y también que tenemos que resolver eso, por eso en algún momento pensamos si está en pocos días más estaremos ya finalizando la puesta en marcha de la planta de reciclado de la Ciudad de Posadas junto con la chipeadora industrial ambas inversiones hechas, ambas inversiones ya pagadas pero para poder llevar adelante también esa tarea necesitamos camiones de estas características que son camiones que pueden recibir ese tipo de residuo y después poder llevarlo a su trabajo final. Acá estamos haciendo la incorporación de dos camiones y de seis cajas que nos van a permitir llevar adelante esa tarea, es una inversión que le hicimos previo a la subida del dólar, así que es una inversión en este caso que la verdad que ha sido importante para la Ciudad de Posadas y como todas las inversiones que venimos haciendo en este tiempo todas y absolutamente todas son pagadas con recursos que ya tenemos garantizado del 100%, es decir que son inversiones que vamos a dejar para la futura gestión pero que la vamos a pagar íntegramente en nuestra gestión. ¿Cómo va a ser la implementación de esta maquinaria? Nosotros lo que se está haciendo es, nosotros tenemos un punto de recepción que es el que funciona en San Martín y Urquiza, lo que estamos haciendo ahora es teniendo nuevas cajas, hay que saber que muchas veces las cajas son vandalizadas y a la vez el tener la disponibilidad de camiones nuevos, nosotros en nuestra gestión casi hemos multiplicado por cinco la capacidad de camiones que hemos incorporado para este tipo de trabajo, va a permitir una reposición o un recambio mucho más fuerte de lo que venimos haciendo. Siempre estos sistemas son importantes poder llevarlo adelante con espacios de punto limpio, en algún momento en la gestión anterior se había pensado en espacios de punto limpio, no se había generado la infraestructura y eso había generado muchas dificultades. Hay que recordar que nosotros teníamos espacios que tuvimos que ser levantados, que se habían pensado en la 32-33 o en la propia avenida 115 que generaban enormes inconvenientes para los vecinos porque obviamente se dispuso de los puntos limpios sin tener la infraestructura para hacerlo. Lo que hoy nosotros estamos buscando son tener las herramientas para que esa situación no ocurra y la gestión que viene podrá llevar adelante un sistema de espacios de recepción que tendrán que discutirse, hay proyectos de impactos ambientales que ya están resueltos y lo que va a tener y es más importante sobre todo es qué se hace después con ese elemento, por eso lo fundamental no era no solamente tener el lugar de recepción que tenían que ser los espacios, sino qué hacíamos después, por eso la construcción de la planta de reciclado y la chipeadora industrial eran fundamental para tener después un lugar donde poder trabajar y darle un destino final a ese tipo de basura. ¿Cuándo va a estar ubicada la planta de reciclaje y cuándo va a comenzar a funcionar? Bueno, nosotros estamos terminando las obras civiles, ya están adquiridas, la chipeadora industrial ya está adquirida y pagada y la planta de reciclado también está adquirida y pagada. Lo que estamos terminando son las obras civiles, va a funcionar en la zona del parque industrial, eso ya está avanzado, está bastante avanzado, así que esperamos tener en pocos días ya la finalización, el tiempo nos está acompañando la semana pasada para poder dar los últimos retoques, pero bueno, tenemos expectativas de que si Dios quiere entre fin de mes o primeros días del mes de diciembre ya estaría instalada la planta para poder funcionar y operar y eso básicamente va a ser el paso para que posadas se pueda pensar en el reciclado. Era difícil pensar, muchos planteaban, ¿por qué no hacíamos clasificación en origen? Es imposible pensar en una clasificación en origen si después no tenés o la basura que uno juntaba en la clasificación la mezclaba con la basura habitual orgánica, digamos. Así que bueno, hoy están dadas las condiciones y están sentadas las bases con una inversión enorme que hemos hecho y el 100% de esa inversión la vamos a pagar y la hemos pagado, de hecho, en nuestra gestión. Así que no solo estamos dejando herramientas, sino que estamos dejando herramientas pagadas sin dejar de ver. ¿De cuánta es la inversión? Esta es una inversión que hoy estaría rondando, superando los 10 millones de pesos por la diferencia entre el valor del dólar que nosotros pagamos a lo que es hoy, pero ha sido menor porque obviamente lo hemos pagado antes de la suba al dólar. ¿Y en los camiones de cuántas la inversión? Bueno, por eso, los camiones compactadores que vamos a estar entregando, que nos van a estar entregando la semana que viene, la cifra, la licitación se abrió el miércoles pasado, si no me equivoco, o el jueves pasado, y es una inversión que está superando los 40 millones de pesos y esa inversión también la hemos pagado o la vamos a pagar absolutamente en nuestra gestión. ¿Cómo deja financieramente el municipio? Muy bien, vamos a dar un informe más adelante, pero obviamente vamos a dejar un municipio en muy buenas condiciones, un municipio donde no vamos a dejar deuda, y siquiera alguna deuda, alguna inversión de estas características, ya tenemos el dinero reservado para hacer frente, con lo cual estarán en las cuentas especiales para pagar cualquier tipo de inversión que nosotros llevemos adelante y que por una cuestión de tiempos administrativos no llegue el plazo. Lo que sí está garantizado es que cada inversión que nosotros hacemos en este tiempo ya tenemos el dinero guardado y reservado para hacerlo frente, con lo cual la gestión municipal del 10 de diciembre va a sumir sin deudas y con recursos propios y con una administración absolutamente ordenada, que lo insisto, vamos a dar más cerca del final de la gestión, los números exactos, en qué condiciones recibimos la gestión municipal y en qué condiciones, en qué números, y financieramente como dejamos que es un municipio absolutamente ordenado. ¿Cómo está haciendo la transición con el teléfono? Muy bien, la verdad que venimos hablando, obviamente después de las PASO se ha profundizado un poco más los trabajos, él va tomando conocimiento, va tomando información, nosotros venimos con un diálogo bastante permanente, comunicándole que determinadas inversiones, por ejemplo esta ya está pagada, estamos trabajando el cementerio metropolitano y si salen los tiempos nosotros lo pagaremos y si no ya tenemos el dinero para pagar el cementerio metropolitano reservado a una cuenta, los camiones que vamos a estar presentando la semana que viene ya tenemos el dinero para hacernos frente, los contenedores, es decir, cada cosa que venimos haciendo, la planta reciclada también ya tenemos el dinero reservado, lo que nosotros hemos tomado son las previsiones para llevar adelante una administración absolutamente ordenada, dejar recursos para afrontar los gastos que puedan tener en el corto y mediano plazo, sabiendo también cuántos son los ingresos posibles que van a tener y la verdad que es como yo siempre digo, dejando la municipalidad como a mí me hubiera gustado recibir, que es una municipalidad que tuviera la mayor inversión en maquinaria vial, que no hubiera dificultades, que todas las máquinas estén funcionando el 11 de diciembre para que él pueda desplegar las políticas públicas que él cree y que la ciudadanía posada ha acompañado con su voto.